Los últimos minutos del programa vamos a agradecerle siempre por acompañarnos, estamos con la alcaldía de Chocaya, lo habíamos dicho a propósito de lo ocurrido hoy en el relleno sanitario de Alpacoma. Damos a Linaja a quien le damos la más cordial bienvenida. Tenemos algunas imágenes también de lo que ha ocurrido hoy. En lo que nos iba mencionando el tercer deslizamiento que se da en el relleno sanitario de Alpacoma. El primero el 2017, el segundo veíamos y ha tenido su impacto evidentemente el 15 de enero de este año y bueno, estamos en el tercer deslizamiento. ¿Cómo está señor alcalde? Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Preocupados con el municipio de Chocaya, hoy hemos tenido un ampliado con las organizaciones sociales y lamentan mucho la actitud irresponsable que tiene el alcalde de Villa, porque este deslizamiento que ha ocurrido la madrugada del día de hoy, pues tiene, el deslizamiento ha sufrido por lo menos más de dos hectáreas, se han roto dos celdas donde se almacenaba líquido lixiviado, este líquido es altamente peligroso, más peligroso que la basura que se deposita y pues no puede ser que a estas alturas un relleno sanitario de esta magnitud esté sufriendo este tipo de deslizamientos. Nosotros hemos hecho una evaluación muy rápida, hemos podido observar la construcción de estas celdas donde se han construido estas piscinas, está sobre suelo inestable, sobre un relleno de tierra, no ha cumplido las normativas de construcción que debería cumplir los estudios de suelo y otros estudios que debería cumplir, no ha cumplido, por lo que pensamos nosotros que esto es un incumplimiento de deberes, por una parte. Por otro lado, también al deslizarse, al echarse este líquido lixiviado, obviamente que este líquido ha llegado al río de Alpacoma, llegando al río de Achocaya, generando contaminación hídrica, contaminación en suelo y en daño a la salud pública. Esto para nosotros es un atentado a los derechos de la persona y pues lamentamos mucho. También es importante que la población paseña sepa de que la población achocayaña ha determinado que hasta el día 12 de agosto tiene que cerrarse el relleno sanitario. Eso es lo que ha salido de esta reunión, de este ampliado. De este ampliado, de esta tarde. ¿Quiénes han participado en el ampliado? Han participado en las organizaciones sociales como la FEJUBA Achocaya, Tupacatari, las organizaciones Bartolina Sisa y las comunidades, más de 30 comunidades que han estado presentes, sus secretarios generales y pues ellos han determinado que hasta el día 12 de agosto tiene que cerrarse el relleno sanitario. Si no se cierra el día 13 se van a instalar marchas, bloqueos los comunales de Achocaya y es muy importante de que a la fecha este relleno sanitario ha cumplido su vida útil. Dos, se ha sobresaturado, según el informe del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, se ha sobresaturado al doble con lo que se lo ha autorizado. Y por último, es muy lamentable que este relleno sanitario esté funcionando sin una licencia ambiental. La gobernación esta mañana informó de que ellos han ampliado por única vez y eso se ha concluido el día 18 de julio. Quiere decir que desde el día 18 de julio hasta 30 de julio que es hoy, este relleno sanitario ha funcionado sin ninguna autorización. Por lo que pedimos al hermano gobernador Félix Pazzi, a la Secretaría de Madre Tierra, den cumplimiento a la resolución número 20, donde básicamente obliga a que el municipio de La Paz tiene que cerrar a este señor sanitario. Entonces vamos a pedir que por favor se dé cumplimiento y el alcalde Sevilla pueda cumplir también a esta resolución. Y pues para nosotros, para Chocalla, este deslizamiento es catastrófico. Es un escándalo para el Departamento de La Paz, para Bolivia y para el mundo entero. Los rellenos sanitarios no pueden estar cada rato deslizándose, señor Alcalde Sevilla. Eso hay que entender. No puede ser que cada seis meses se esté deslizando. Estamos hablando de un relleno sanitario, de infraestructuras donde se están construyendo y esta irresponsabilidad que hoy nuevamente hemos visto como a Chocalla, como el Departamento de La Paz, para nosotros es una irresponsabilidad por parte del alcalde Sevilla. Tengo preguntas muy concretas, señor Alcalde. La primera, me dice que a través de este ampliado en el que han participado varias organizaciones, instituciones en la Chocalla, determinan que hasta el 12 de agosto tendría que cerrarse. ¿El 12 de agosto no se va a permitir más ingreso de basura hacia el relleno sanitario de Alpacoma? ¿Eso determinaron las organizaciones sociales el día de hoy? Por la tarde en el ampliado. ¿Por qué le hago esta precisión? Porque estaba, si bien el plazo terminaba el 18 de julio, esta ampliación que había dado a la gobernación, estaba en trámite de una nueva ampliación, una tercera ampliación, que estamos hablando de por lo menos dos meses mientras buscan y ven el espacio de sacramenturo como otro espacio. Entonces, por eso le hago esta consulta. Eso decía el alcalde de Sevilla. Es más, él dijo que probablemente ya tengan autorizado estos tres meses más, pero esta mañana la Secretaría de Madre Tierra a la cabeza de la ingeniera Jenny Calcina indicaron que no se les ha autorizado estos tres meses. La única autorización ha sido hasta el día 18 de julio y a partir de esa fecha este relleno sanitario ha estado funcionando sin ninguna autorización por la autoridad competente como es la gobernación, lamentablemente. La alcaldía dice que es un tema político también. El alcalde de Sevilla, en este caso, porque lo ha vinculado usted con algunos sectores, y bueno, se ha hablado de trabajos, de loteamientos, y bueno, que aquello que el ministerio acá estaba hace instantes y técnicamente nos decía no ocurrió nada de ello por el informe de Terza. Pero la parte política, ahí quiero llegar. No puede él aludir, quererse, camuflarse, decir que este es un perseguimiento político, que... No. Tres veces, señor Sevilla, se ha deslizado el relleno sanitario. Esto es una irresponsabilidad suya de mala operación, mala manipulación, sobrecarga, y lo más importante, trabajar sin licencia ambiental. Eso no es político. Eso usted debería haber tomado en cuenta en los debidos tiempos, debería haber sacado o ampliado su licencia ambiental. No puede excusarse con temas políticos. Tiene que ser un poco más serio y asumir sus responsabilidades. No es un tema político. ¿Qué va a pasar con la Chocalla? Los pasados del plazo, ¿se van a volver a reunir? ¿Va a haber algún tema a través de las autoridades? ¿De quién depende exclusivamente esta ampliación? ¿La gobernación, los comunarios o los pobladores tienen alguna... ¿Algún... ¿Cómo le digo? ¿Alguna decisión dentro de esto? Los pobladores de Chocalla han determinado que no tiene que haber ningún tipo de ampliación. Sin embargo, al constituirse la gobernación a autoridad competente, probablemente lo haga. Pero queremos que el personal, las secretarías correspondientes de la gobernación, vayan a observar. Y si van a autorizar que lo hagan, bajo su responsabilidad. Pero para poder autorizar o ampliar alguna situación, tienen que ir a inspeccionar. Se inspeccionó hasta el momento, le digo, porque se han hecho estas ampliaciones. Pareciera que no, porque no puedes construir una piscina, es como construir un edificio, una infraestructura. Pero es totalmente irresponsable construir piscinas donde va a soportar por lo menos 10, 20 toneladas de carga sobre un relleno, de hecho que se va a deslizar. Por eso es muy lamentable que la paz y la gobernación quieran seguir ampliando el funcionamiento de este relleno. Porque la infraestructura que se está construyendo, se está construyendo sobre un relleno, tierra relleno. Es como construir un edificio. Para construir un edificio tienes que realizar los estudios de suelo, tienes que realizar los estudios geotécnicos, y tienes que ver la capacidad portada del suelo. Si el suelo va a soportar cierta carga, puedes hacerlo. Pero en este caso no lo han hecho. Han improvisado la construcción de estas piscinas. Por eso es que por sobrecarga se empieza a deslizar. Una consulta más. Los acuerdos, me decían, ¿no se cumplieron? No se cumplieron. ¿Ninguno de los acuerdos? ¿Qué se había comprometido? Así muy concreto. Primero, en enero, cuando se deslizó, Debida se comprometió en los dos meses que va a presentar el tema del plan de CIES. No lo ha cumplido, ha presentado el destiempo. Ha pedido otra ampliación. Ampliaciones, etc. Al final dijo, el 18 de julio, perdón, se va a cesar. No ha podido cesar hasta el momento. Y pues eso es falta de responsabilidad por parte de la Casa de Villa. Le pedimos que por favor sea más serio y que pueda cumplir con todo lo que él se compromete y con todo el procedimiento administrativo, con todo lo que pide la norma 373 de medio ambiente, que cumpla lo que dice el diseño de las mamativas vigentes. Dice si se amplía a partir del 12 de agosto y es responsabilidad de la gobernación. Absolutamente. Responsabilidad de la gobernación y en este momento para nosotros esto es una bomba de tiempo. Si ocurre algo, serás responsabilidad de alcaldes de Villa y de la gobernación. ¿Van a esperar a la respuesta de la gobernación? Sí, necesariamente. ¿Han buscado ya reunirse con ellos? Justamente el día de mañana están haciendo ingresar las notarías agrarias los votos resolutivos que han sacado para el municipio de La Paz, para la gobernación, para el ministerio y para la Secretaría de Madre de Tienso. Este voto resolutivo, las conclusiones a las que se ha llevado el día de hoy, se va a dar a conocer el día de mañana. ¿Directamente a las autoridades? Directamente para que ellos puedan dar cumplimiento y también tengan cuidado porque el incumplimiento a una resolución es incumplimiento de deberes. Muy bien, muchísimas gracias, señor alcalde. Cuando usted es siempre bienvenido. Qué lamentable volver a tocar este tema. Y bueno, después de lo ocurrido, el 15 de enero, estamos a 30 de julio y todavía no hay una respuesta para La Paz. Necesitamos una respuesta. Es un tema de manejo de residuos sólidos y de una de las ciudades más importantes del país. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriel. Con ello nosotros, muy amable, buenas noches, señor alcalde. Nosotros nos despedimos del programa. Gracias por su atención. Nuestro reencuentro el día de mañana a partir de las 21 horas con 30 minutos. Permiso, buenas noches.